Bueno, hoy me vino una idea. Bueno, que en realidad todo el mundo puede hacer, si quiere. En este momento el precio de Bitcoin es muy económico. En este momento el precio de Bitcoin es muy caro. Pero casi todo el mundo tiene muy poco dinero para invertir. Pero casi todo el mundo tiene muy poco dinero para invertir. Debería decir que esta idea me vino hoy, especialmente cuando vi otra vez una chica ahí pidiendo dinero por la calle. Debería decir que, en realidad, me gustaría ayudar, pero yo tampoco me sobra mucho el dinero. So, I would really like to help everybody, but I don't have either too much money. Así que me vino la siguiente idea. So, I got the following idea. Es más bien un juego. Es rather a game. Lo que es muy importante es elegir un monedero de Bitcoin que solo tú mismo tienes la llave privada. Lo que es muy importante es elegir un monedero de Bitcoin que solo tienes la llave privada. Por ejemplo, la empresa blockchain.info, por ejemplo, la empresa blockchain.info. Luego, imprimir en papel la llave privada y también guardarla tú mismo. then to print in paper the private key and of course save for yourself that private key bueno ya estamos imprimiendo e imprime por lo menos 10 so now we are already printing so at least print 10 directions these directions then you put some bitcoin the amount whatever you want and that's in these directions y la próxima vez que sales de casa ya tienes algo que dar a los que están ahí pidiendo por la calle and the next time you go out of the house you have already something to get for these people who are begging on the streets y por ejemplo y claro para tus amigos amigas and for your friends of course eso da motivación a la gente para aprender bitcoin y this gives motivation for the people to learn about bitcoin y la parte del juego consiste en lo siguiente and the game part consists in the following explicas a la gente mira esta es la clave privada que es la clave secreta you explain to the people look this is the private key which must be secret and you have it and me and explicas esa persona y yo misma la tiene y antes pensaba en cinco años pero luego cambia un poco de idea de hasta cuatro años después lo explico porque les dices mira tienes cuatro años para poner esta cantidad de bitcoin a otra dirección si no lo has quitado después de cuatro años yo lo quito so you explain them you have four years to take this bitcoin out of this direction of this secret key direction if you don't do it i do it after these four years so you lose this that's the this part of the game es la parte del juego he creado este hashtag btc4 para hacerlo un poco popular antes pensaba en cinco años pero luego cambié a cuatro porque te has dado cuenta que en los simpson la gente tiene cuatro dedos y solo dios tiene cinco dedos um first i thought of five years but then i changed my mind to four years did you notice um did you notice that in the simpsons people have four fingers and only god has five fingers i'll show some pictures voy a enseñar algunas imagenes de los simpsons de los manos y dedos de simpsons pero antes quiero recordar que es muy probable que en también cuatro o cinco en los próximos años el valor de bitcoin puede subir mucho así que si solo pones una cantidad pequeña más tarde puede ser de gran ayuda no solo para bueno es un juego si la persona lo quita antes de cuatro años para es para esta persona si no es para ti si te recuerdas y guardas bien la llave privada bueno imprimir también la llave privada y si por ejemplo ok first translate print not just the private key but on also the public key así que así que si por ejemplo explicas a la gente mira si alguna persona quiere enviarte bitcoin pero tú no tienes ninguna dirección así que puedes dar este esta llave pública a la persona mira muy bien la llave pública no la llave secreta das a esa persona o cualquier persona y te pueden enviar bitcoin a esa dirección bueno ahora voy a enseñar algunas imágenes de los dedos de simpsons now i'll show you some pictures of the fingers of simpsons the four fingers los cuatro dedos y cinco dedos de dios four fingers and five fingers of god of simpsons y 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 lo que se puede hacer. I want to give an idea what you can do. Here's an idea what you can do. Para gente que habla dos idiomas o más for people who speak two or more languages for people who speak for people who speak two or more languages en primer lugar producir videos de esta forma first of all produce videos this form hasta en mal videos producían auf diese Weise no solo para ofrecer a la gente para aprender idiomas sino si quieres promocionar cualquier cosa liga a más gente not only to offer people to learn languages but if you want to promote anything this will reach much more people not only not only to ask people to speak to learn Sondern, wenn du irgendwas promovieren willst, ist das interessant für viel mehr Leute. He preparado publicidad, como se ve en esta imagen. I have prepared advertisement, like you see in this image. Ich habe Werbung vorbereitet, wie man auf diesem Bild sieht. Und wenn ich rausgehe, nehme ich das mit. In my video number 74, explico my project CCBP in 3 languages. In my video number 74, I explain my project CCBP in Canarias in these 3 languages. In my video number 74, I explain my project CCBP in 3 languages. Estoy muy convencida de que Cryptocurrency, por ejemplo Bitcoin, es el futuro del dinero. Ich bin sehr überzeugt, dass Cryptocurrency, zum Beispiel Bitcoin, die Zukunft des Geldes ist. Es la razón principal, por la que quiero vender mi apartamento aquí en Gran Canaria, para tener dinero, para poder invertir. Das ist der Hauptgrund, warum ich mein apartamento hier auf Gran Canaria verkaufen will, um Geld zu haben, um zu investieren. Das ist der Hauptgrund, warum ich mein apartamento hier auf Gran Canaria verkaufen will, um Geld zu haben, um Geld zu investieren. Das ist der Hauptgrund, warum ich mein apartamento hier auf Gran Canaria verkaufen will. Das ist der Hauptgrund, warum ich mein apartamento hier auf Gran Canaria verkaufen will. Das ist der Hauptgrund, warum ich mein apartamento hier auf bin. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!